Un, dos, tres Hoy me desperté maravillado Y un amanecer que me dejó fascinado Ni más ni menos Quiero obra maestra Recién hecha Cultura fresca Toda la creación A ti me recuerda Oh yeah Toda la creación A ti me recuerda Las olas de la mar La exótica selva No hay nadie Más Señor Que me ame como tú Como tú Toda la creación A ti me recuerda Tú, aún siendo Dios Viniste a mi mundo Para sufrir por mí El dolor más profundo Y jamás Olvidaré Lo que hiciste Por mi Jesús Mi Rey Todo lo que has hecho Tu hermosura se ve Toda la creación Toda la creación A ti me recuerda Toda la creación Toda la creación A ti me recuerda Toda la creación 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 Toda la creación